Música Amigos de Impacto Venezuela, sean ustedes bienvenidos a la ruta electoral. Recordemos que en este país se van a realizar elecciones parlamentarias y nos encontramos con el diputado José Brito, quien es el candidato a la reelección por el estado de Anzuategui. Diputado, nos gustaría primero iniciar esta entrevista hablando sobre la polémica que ha generado esta elección a nivel internacional. La Unión Europea no la apoya. Algunos actores de oposición que estaban a favor ahora ya no van a participar. Mira, en primer lugar, como fundamentalmente esto tiene un alcance mucho más fuera de Venezuela que dentro de Venezuela, yo quiero señalar que nosotros siempre hemos dicho que la comunidad internacional va a ser parte importante, si no determinante, pero importante en cuanto a la resolución de este conflicto. Y recuerda que en un proceso de resolución de conflicto hay un proceso de negociación, que es la joya, el leitmotiv de lo que es un proceso de resolución de conflicto. Sin embargo, para que la comunidad internacional sea parte importante de la resolución de este conflicto, no puede ser parte del problema. Y hoy, Jesús, nosotros sentimos aquí en Venezuela que hoy, lamentablemente, un sector de la comunidad internacional es parte del problema. Hay situaciones, algunos líderes de oposición que dicen que ustedes le están haciendo el juego a Maduro. Mira, definitivamente decimos nosotros estamos al lado del pueblo, con el pueblo, con la gente y para la gente. Fíjate, yo quiero decirle a la gente fuera de Venezuela, fíjense lo que va a pasar el 6 de diciembre sin ser pitonizo, sin ser encuestólogo, pero sí el olfato político uno lo percibe. Ayer estuvimos en una gran caminata aquí en el estado de Anzuategui, por ejemplo, que es mi estado natal, aun cuando nosotros estamos por todo el país. Y debo decirle que no conseguí una vivienda, si la consigo la digo, una, que me haya dicho que no va a votar. Los sectores populares, la gente más afectada por la crisis va a votar, ¿por qué no nos queda otra, Jesús? Para poder salir de este gobierno de Nicolás Maduro, nos queda es organizarnos, acumular fuerzas, y eso del vete ya, la gente ya no cree en Venezuela, el vete ya, la gente no cree en pajaritos preñados y soluciones mágicas, porque lamentablemente, y quiero que lo sepan los que están fuera de Venezuela, que aquí unas personas que se encapsularon y disfrazaron como dirigentes de oposición y asumieron en algún momento el liderazgo de la oposición en Venezuela, con la anuencia de todos nosotros, bueno, lo único que les interesaba es una empresa, porque para mí es una empresa que se llama Oposición Internacionalmente Reconocida. Eso le supone a ellos gran cantidad de recursos económicos, de financiamiento, y definitivamente generar un status quo, porque ellos impulsan, por ejemplo, sanciones contra Venezuela, sanciones que en modo alguno afectan a Nicolás Maduro, todo lo contrario, lo atornilla, pero sí afectan profundamente al ciudadano a pie, al que transita inclusive por este populoso sector de aquí de Puerto la Cruz, en Anzualde. ¿Y qué pasa con estos líderes de oposición que están en el exilio? Se habla mucho de que reciben algunos recursos, o ha habido denuncias sobre supuestas malversaciones de fondos, fondos internacionales que han sido dados para Venezuela, para ayuda humanitaria, y al pueblo aparentemente no le llegan. Jesús, no reciben pocos recursos, reciben muchísimos recursos. En cada conferencia de donantes que han realizado, por lo menos se han llevado 2 mil millones de euros, sopotoscientos cantidad de millones de dólares. Esto es el presupuesto de cualquier nación, lo que esta gente ha recibido. Y mientras tanto... Sin ayudar a nadie en Venezuela. Yo quiero, tú como periodista acucioso, que le preguntes a cualquier ciudadano en la calle, ¿usted ha sido atendido? ¿En algún momento sabe que en su sector alguna persona ha recibido por enfermedad o por carencias económicas ayuda humanitaria? Jamás. Eso no existe aquí en Venezuela. Eso es nada más una excusa ante la comunidad internacional de ayuda humanitaria, pero que donde el espíritu, razón y propósito nace, aquí en Venezuela, eso no llega aquí en Venezuela. ¿Los partidos tradicionales murieron? Mira, a partir del 6 de diciembre muere una clase política y emerge una nueva clase política por aquello de que muera lo que tenga que morir y que nazca lo que tenga que nacer. Nosotros tenemos una visión y una misión muy clara. Una visión de convertirnos en una alternativa real de cambio frente a este régimen de Nicolás Maduro. Una misión, acumular fuerza, construir una gran fuerza social que nos permita hacer esa alternativa real frente a este gobierno. No, definitivamente, nosotros decimos, hoy entendemos por qué Nicolás Maduro y todo lo que significa este gobierno no salió mucho antes. Porque pareciera que el libreto que ejecutaban los que se encapsulaban y disfrazaban de oposición en Venezuela, parecía que era elaborado en Miraflora. A esto vamos. Hay algunas personas que dicen que ustedes le están haciendo el juego a Maduro. ¿Eran ellos los que le hacían el juego a Maduro? Totalmente, hermano. Por sus obras os conoceréis. Totalmente. Si fíjense ustedes, nosotros estamos diciendo, señores, ¿cómo ustedes creen que es que Nicolás Maduro, ni sea Nicolás Maduro o cualquier otro, va a salir cuando de este lado lo que le decían es en lo que salga este fusil, en lo que salga este acabo? Nosotros estamos diciendo que estamos construyendo una ruta de salida, incentivos de salida, para que los que hoy son gobierno, mañana sean oposición. Es decir, liberar de los temores. Por eso es que la comunidad internacional tiene que entender que las sanciones, en lugar de encontrar y destrabar la crisis en Venezuela, la profundiza, porque los atrinchera, los atornilla. Nosotros más bien lo que decimos, vamos a quitar los anclajes, los amarres que significan esas inhumanas sanciones, porque al final de cuentas, quien estamos condenando es al pueblo venezolano. Hay un colapso en los servicios públicos y el venezolano muchas veces no tiene ni siquiera para comer. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer? Si esta Asamblea Nacional aparentemente no resolvió o no tuvo ningún tipo de respuesta y se les montó una asamblea constituyente que tampoco ha tenido resultados para los venezolanos y cada vez son menos los venezolanos que pueden alimentarse relativamente bien y cada vez son más los problemas que hay con los servicios públicos. El trama de Venezuela y que profundiza todos los males sociales, la multiplicidad de crisis en Venezuela es que aquí tenemos hoy día un gobierno que hará lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder así sea a costa del sufrimiento del pueblo. Y un grupo que se denominaba oposición en Venezuela, que asumió en algún momento el liderazgo de la oposición en Venezuela que por hacerse del poder hacían lo que tuvieran que hacer así sea a costa del sacrificio del pueblo. Es decir, unas cúpulas que poco les importaba el pueblo, unas cúpulas que poco les importa el sufrimiento del pueblo. Nosotros decimos, claro que queremos cambio, pero hemos entendido los venezolanos definitivamente que sólo nosotros entonces definitivamente vamos a encontrar una salida a esto. Y le pedimos, le exigimos, le hacemos un llamado a todos los países, a la comunidad internacional a la que entiendan. Señores, a ustedes los han engañado, a ustedes los han engañado. La actuación, por ejemplo, el señor Borrell que anuncia que la Unión Europea prorroga las sanciones en Venezuela, ¿saben lo que están prorrogando ustedes? El sufrimiento del pueblo venezolano. Y qué lástima que no solamente sea Nicolás Maduro el causante de nuestros problemas, potenciado por unos señores que se disfrazaron de oposición. Pero qué lástima que esa comparsa se sume en algunos sectores de la comunidad internacional a potenciar, a aumentar el sufrimiento de los venezolanos. Bien, agradecemos al diputado José Brito. Él es candidato a la reelección en las elecciones parlamentarias que se realizarán en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Señalaba pues que las sanciones internacionales, más que hacerle daño a Nicolás Maduro, le hacen daño a la población venezolana. Y esto es un tema que se ha venido hablando durante las últimas semanas y también lo que es la dificultad que tienen los venezolanos para sobrevivir. Yo soy Jesús Albino y esto fue La Ruta Electoral de Impacto Venezuela. La Ruta Electoral de Impacto Venezuela